...de profundizar en por qué justamente Brasil es una amenaza mayor hoy en día y para eso estoy en contacto con el virólogo Santiago Mirazo, a quien le agradezco por estos minutos. ¿Cómo estás, Santiago? Buen mediodía. ¿Qué tal, Valentina? Buen mediodía. Un gusto acompañándonos. Bueno, concretamente, ¿por qué Brasil nuevamente...? O sea, desde el comienzo de la pandemia es una amenaza lo que está ocurriendo, pero bueno, las autoridades vuelven a poner el foco en la situación de Brasil. ¿Por qué es una amenaza hoy en día? Brasil es una amenaza, como tú decías desde el inicio, todas las variantes que han emergido en Brasil han entrado a Uruguay sistemáticamente y hoy Brasil porta una variante que es una de las variantes de preocupación, una de las tres variantes que circulan, denominada P1, que ha demostrado tener un mayor nivel de contagiosidad, o sea, se transmite más fácil que las variantes anteriores y por eso es una fuente de preocupación y además porque inició su supremacía en Manaus allá por diciembre y rápidamente en un par de meses ha dominado lo que es el sur de Brasil y visto que todas las variantes brasileñas han entrado tarde o temprano en Uruguay, es muy probable que esta variante termine entrando en el corto plazo si es que ya no ha entrado como lo hizo la P1. Eso te iba a decir, o sea, todavía no se ha detectado en Uruguay la presencia de esta variante que se denomina P1. La P1 sí ha entrado, que ha entrado por, perdón, la P1 no ha entrado todavía, la P2 sí, por Riviera Rocha, la P1 todavía no ha entrado, no hay datos genómicos que demuestren que haya entrado al país y por eso es importante la vigilancia genómica, sobre todo en frontera, para identificar posibles puertas de entrada de la variante. Bien, por el otro parte, bueno, tú decías, se estima que es más contagiosa, pero por el otro lado, ¿eso también está asociado a una mayor mortalidad de esta variante? Todavía no, no. Si las estimaciones de la mayor transmisibilidad son bastante evidentes, no hay datos que sugieran que es una variante de mayor letalidad, aunque sí se han visto en pacientes jóvenes infectados con esta variante con mayor tasa de ingreso a CTI, pero son datos muy preliminares, todavía es muy preman... Puro decir que es una variante que se asocia o que se encuentra en pacientes más jóvenes que lo que habitualmente encontramos con variantes anteriores. Por eso es la preocupación, y si es una variante de mayor transmisibilidad de una variante que en teoría podría infectar personas más jóvenes gravemente, constituye una preocupación. Sin embargo, hay que tener claro una cosa, la evolución viral tiene múltiples factores que la gobiernan, uno de ellos son los factores virológicos, y después están los factores ambientales o sociodemográficos. En Brasil, la emergencia de esta variante estuvo acompañada por casi nulas medidas de restricción, de distanciamiento social, y esos son los factores que favorecen la diseminación de este tipo de variantes. Por eso, más que preocuparnos, deberíamos empezar a ocuparnos de que esta variante, una vez que entre, tratar de contenerla a través de distanciamiento físico y particularmente a través de una vacunación masiva en todo lo que es frontera. Tenemos datos preliminares, tanto de vacunas de Pfizer como de Sinovac, las de Sinovac son más preliminares aún, que las vacunas actuales protegerían la infección contra esta nueva variante, es decir que no estaría alterada la efectividad de las vacunas que por lo menos se dará en Uruguay respecto a esta variante P1. Eso es muy importante, Eso es muy importante, las vacunas que se están dando ya en Uruguay o que se van a comenzar a dar en breve nada más en Uruguay, tanto Coronavac como Pfizer, ¿hay indicios de que pueden resistir a esta variante, a esta mutación? Eso por un lado. La vacuna de Pfizer, ya hay datos publicados, de hoy a mañana, más concretamente, de que la vacuna de Pfizer protege contra la variante P1 brasileña, Eso es claro. En el caso de la vacuna Sinovac, hay datos más preliminares, pero que sugieren también que la vacunación, con las que se van a ir a Uruguay, protege contra la vacuna, contra la cepa, contra la variante P1. ¿Y deberíamos vacunar más rápido, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de la que estabas hablando recién? Sí, claro. Sí, claro. Cuanto más rápido se transmita una infección viral, más rápido se debe vacunar. Y mayor, esto es importante, mayor es el porcentaje de cobertura de vacunación que hay que lograr cuando tenemos un virus que se transmite tan rápidamente como este y más específicamente, tan rápidamente como la variante P1 brasileña. Pues es importante destinar esfuerzos a lograr un cordón de vacunación importante en la frontera, que la frontera, como hemos dicho, ha sido la puerta de entrada de todas las variantes brasileras sin excepción y la P1 lo será también. Pero la buena noticia es que podemos contenerla con vacunación y reforzando la medida de distanciamiento físico hasta tanto no logremos un alto porcentaje de cobertura. Ahora, hoy informamos que los remanentes de Sinovac que quedaron en el resto del país se van a estar trasladando a la frontera. En ese sentido, ¿qué porcentaje de vacunación sería apropiado o aceptable justamente para hacer ese cordón en la zona de frontera? Bueno, los porcentajes de cobertura de vacunación, la llamada inmunidad de rebaño, depende de varios factores, entre ellos el nivel de transmisión comunitaria, la frontera hoy no está muy bien en ese sentido, y también depende mucho de la transmisibilidad del patógeno. Con estos dos factores, que son dos factores que no son buenas noticias, necesitamos un porcentaje de cobertura de vacunación, por lo menos arriba del 65%, como para estar medianamente tranquilos de que la infección no se va a extinguir, pero sí por lo menos tenemos un nivel endémico que nos asegura que no habrá altos niveles de letalidad y no habrá altos niveles de porcentaje de ingreso a CTI. Entonces, con niveles comunitarios de transmisión muy elevados y con una alta transmisibilidad, más que nunca se hace necesario lograr un altísimo porcentaje de cobertura de vacunación. Santiago Mirazo, virólogo, como siempre, muchas gracias por tus explicaciones este mediodía. Hasta luego, que anden bien. Nosotros ahora vamos a volver hacia la Torre Ejecutiva porque hay más información relevante de parte de Martín González.